No puedo parar de grabar, no puedo hacerlo. ¿Y por qué habría de hacerlo? Este barrio es un auténtico filón. Sí, me están dejando. La mofa en bandeja. Peor para ellos. Mirad, un BMW, seguido de otro BMW, y a continuación, otro más. En fin, vamos a ver qué más basura encontramos por aquí. Sí, seguro que mucha mierda objeto de buena mofa. A ver, ¿qué es eso? Le mien. Oh, le mien, le vôtre, mademoiselle. ¿Vos allez acheter de la merde? Bien sûr. Vaya, mirad, son las pijas de la Pamela. ¿Vais a una boda? Es un bodorrio, bodorrio, fenomenal. Me lo he pasado estupendo. ¡Ay, qué mon estás, Carmina! Consigue tu total look. ¿Total look? ¿Consigue tu total look? Joder, hermano, total recall. Sí, ¿y por qué total recall? Bueno, veréis, es que resulta que es un auténtico desafío que una pija como esta deje de comprar cosas absurdas e innecesarias. Sí, no caerá esa breva. Vamos a seguir. A ver qué más sandeces me encuentro. Joder, vaya, nena. Vaya una gachí, ¿quién la pillara? Dime una cosa, hermana. ¿Cuánto cuesta un beso tuyo? ¿50.000 euros? Por lo menos. ¿Y qué me dirías si te pido un abrazo? ¿O tal vez un polvo? Bueno, como mínimo, para eso tendrás que abonar un chalet en Mirasierra. ¡Qué vergüenza! ¡Joder, no me asustéis, putos maniquís! Cada día son más inhumanos. Bueno, como digo, este barrio es una jodida mina de oro. Sí.